Mohamed Hosni, ha aplazado hasta el 29 de noviembre el fallo contra Hosni Mubarak. Una lectura prevista para hoy que ha tenido que ser retrasada para que la Corte Penal del Cairo disponga de más tiempo para revisar los 160.000 folios de esta causa. Es el segundo juicio por la implicación del expresidente egipcio en el asesinato de manifestantes en la revuelta que lo desbancó del poder en enero de 2011. Mubarak gobernó durante tres décadas, luchó por Egipto, por los egipcios. No mató a nadie, dice esta mujer. El nuevo proceso comenzó después de que en enero de 2013 una Corte anulara la condena a cadena perpetua impuesta al expresidente por la muerte de manifestantes en 2011. Mubarak dio la orden y los asesinos la ejecutaron, mataron a nuestros hijos. Si se tratara de los hijos de cualquier oficial o los hijos del propio Mubarak o de un juez, ¿creen ustedes que estarían satisfechos con esta decisión? Esto es una farsa. Por el momento Mubarak solo ha sido sentenciado a tres años de cárcel por apropiación indebida de fondos públicos en un caso relacionado con el presupuesto de los palacios presidenciales. La decisión de hoy prolonga el denominado juicio del siglo y la espera de las familias de las víctimas. La falta de una decisión va a mantener en vilo a una opinión pública que ha estado pendiente en este caso durante los tres últimos años. Gracias por ver el video. Mحمد شيخ Ibrahim de Euronews Gracias. Gracias. Gracias.